¡Muy buenas amigos de RastroStreamers y bienvenidos a un nuevo lunes de terror! Hoy vamos por fin a acabar la parte del castillo, estamos justo ya al final del mapa y pues ahora nos toca enfrentarnos contra el tío bajito este, el castellano que tiene a todos los infectados, así que antes de pasar por esa puerta como se va a llegar bastante parda, voy a recargar todas las armas y así estoy ya preparado, bien, bien, bien no tengo ya más dinero para trucar cosas, así que voy a ir con lo que tengo completamente, esto ya está, bien, me parece que me falta la butterfly que es el armatocha, digamos, si las cosas se me ponen feas usaré esta espero no tener que usarla porque me la estoy reservando para la parte final del juego que se pone más difícil pero está bien tenerla con además bastantes balas como la tengo bien, ya estoy aquí, ¿qué pasa? que ascazo, joder no, ha llegado tarde, ya se han llevado a Ashley a la isla ya te tenía ganas yo a ti se lo va a comer la planta esa bueno, y al pavo este también te digo yo, está como una cabra bueno oh, dios he visto muchas cosas asquerosas a lo largo del juego pero este se está llevando a la palma bueno, pues nada vamos allá y ahí está está incluso más feo que antes sí esa es la actitud vamos allá, joder apretarle el culo tengo la escopeta a tope, venga, va hay que darle al ojo tiene pinta de que es el punto vulnerable del pavo este esquiva bien, 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 bien bien, seguimos con el ojo dale al ojo es que no para de moverse ahora sí eh, eh ya ha llegado el momento de darle un tirito con la butterfly vale, parece que mi estrategia va a ser esa en cuanto salga a la vista el pavo este le doy con el revólver corre, corre aquí lo tengo otra vez pues cambiamos a revólver y un tirito limpio no hay que desperdiciar balas pues justo acabo de fallar bien por mí bien, bueno le he dado dos balas he fallado dos la mitad cuidado que me da sí, me parece que si me engancha con el bocao ese me mata directamente entonces voy a intentar ir alejado de la boca esa voy a echar un vistazo abajo porque hay barriles y tal y puede que encuentre algo de munición balas de rifle granada de incendio ya bien, no me viene ay, hay bichos aquí también TMP eh, aquí hay algo más y va el verde y pasando de los bichos estos hay más barriles ahí por si me quedo corto de algo está bien saber que existen vale así apuntándole al ojo vale ahora tengo que correr porque me dará con la boca cambiamos al revólver y venga, va no voy a tener que quedar mucho ya la música es brutal por cierto está sonando ahí como un órgano súper épico bien una fallé joder no se está quieto esquiva salta algo me dice que me iba a llevar una torta guapa vale solo me quedan 5 balas de escopeta se me empurra un poco la cosa en cuanto se me acabe me parece que cambiaré a a TMP y ya está porque además la tengo bastante chetada y hace bastante daño oh de lleno venga ábrete sí cuidado con la boca vale venga 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 dale dale le tengo sí te tengo tiene que estar en las últimas ya up no joder y adiós y adiós a las balas de escopeta me ha dado me ha dado el barrazo se ha escondido ya sí se ha escondido ya no he sido lo bastante rápido bien pues lo he dicho vamos a cambiar aquí a la metralleta esquiva uy 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 está haciendo cosas raras bien bien ahora es el momento ahora es la mía voy a vaciar el cargador entero maldito chaparro se me han acabado las balas bueno 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 le he hecho bastante daño en esta ronda desde luego muévete que te engancha vale vale estoy en un ángulo perfecto para darle en la cabeza a ver si no me tiembla el pulso como una viejecilla uff me ha dado de lleno vale otra cosa no pero curación tengo bastante así que no me tengo que preocupar tampoco demasiado bien seguimos con la metralleta y corremos que no sé si nos pilla con la boca nos jode vale voy a tener que esquivar conforme me equipe esto esquiva 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 bien no no me ha dado tiempo es que tengo que esquivarlo ojo o lo esquivaba o me reventaba venga corre que me da con la boca bien cambia rápido león cambia rápido no se acaba este tío tiene vida infinita voy a bajar a ver si tuviera por un casual ahí los barriles munición de escopeta no creo pero bueno por probar va tengo prisa cartucho de escopeta 10 además venga va voy sobrado aunque me los voy a guardar por si acaso voy a seguir un rato más con con la TMP esquiva me estoy hinchando venga esta es la mía le puedo vaciar las 5 que me quedan ya está palmo chúpate esa ala a hacer de abono para las plantas y ahí está la salida del castillo efectivamente me he fundido todas las balas del revólver bueno no pasa nada me darán pasta para comprarme más seguramente espero que me den por lo menos 50.000 pesetas va justo 50.000 pues ala salgamos de aquí y aquí tengo más suministros hierba verde cartuchos de escopeta bien bajemos haciendo rappel menudo fucker está hecho león una serpiente joder que susto balas para rifle vale y para abajo supongo que ahora tengo que dirigirme hacia los botes a coger uno prestado para seguir la pista de Ashley espinela ceradora cartucho de escopeta cartucho de escopeta rifle pistola maravilloso sí a ver antes voy a venderte unas cuantas cositas que tengo por aquí las espinela y voy a trucar la de esto y voy a meterle más capacidad así me regalan balas y voy a meterle potencia venga 15 de potencia estoy super chetado ahora mismo con esta arma bien voy a aprovechar y voy a guardar partida en la máquina bien pues toca salir de aquí he venido por aquí correcto es por aquí pues vamos para allá a por el bote ¿quién tenemos aquí? si es Ada pues me vendría bien un paseo así bien guardar no no acabo de guardar para adelante vale y ahora me pide que cambie el disco así que vamos a cambiar el disco del juego y volvemos enseguida bien pues parece que esta es la isla tiene una pinta como todo lo del juego bastante siniestra pero bueno ya estamos más que acostumbrados pues nada hasta luego lleva unos tiene que llevar unos chanchullos la hada esta pero bueno mientras nos vaya nos vaya ayudando de vez en cuando vamos bien cuánto tiempo sin hablar con Hannigan ah vale no no es él si estaría bien lo de pequeño es verdad pues nada ya ajustaremos cuentas con el encapuchado más adelante bien no hay nada ahí todo muy tranquilo de momento todo bien todo de relax por aquí podemos subir si escala escala menos mal que tengamos a león en bastante buena forma porque la está pasando más putas munición tmp y esmeralda todo me viene bien espero que el buhonero también esté por estos lares hay que venderle toda la morralla que encontramos por aquí acabo de escuchar a Ashley si ahí está bien bien pues ya estamos hombre acabamos con esto en un pispás genial ya me han enganchado pues nada a ver hay que liarse tiros que remedio si acierto un tiro mejor hola me ha dado como una porra eléctrica eso es nuevo joder parece que en la isla están más asalbajados que en el pueblo vale vale bueno que hay un tío con una gatling esto puede ser problemático si me engancha de hecho usar vamos a sacar la escopeta y antes que nada vamos a encargarnos del tío de la gatling que lo tengo justo delante además perfecto pero aquí no me puede dar estoy bajo la pared o sea detrás de la pared voy a ir para adelante con el arsenal de granadas que tengo y ese le acabaran las balas ya como es posible que me haya dado esa hacha vale vale salta menos mal que los pilares son férreos y no ceden voy a gastar todas mis granadas con él tomas por saco jefe aguanta esto y tengo más tengo más au necesito urgentemente más hierbas verdes no te muevas no te muevas vale ahora sí ahora sí que sí la escopeta y espero que no le quede demasiada vida al pavo de la gatling cuidado bueno lo bueno es que hay fuego amigo está dando a los zombies también ya está bien no tanto dispararme ya lo llevas bien cuidado que me dispara y encima no paran de salir infectados mira que hay uno como odio el tío de la porra eléctrica vale ahí va la que me he llevado vale gastemos el último espera la cosa se me ha empolgado bastante la verdad pero voy a intentar correr un poco por aquí por aquí y abrir la puerta entiendo 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 que además tengo que dirigir la luz hacia allá con todos estos pavos persiguiéndome perfecto vale a recargar y voy a aprovechar que tengo la última granada que me queda de hecho y ahora que la cojan vamos a buscar los espejos llega bastante problemático tener a un pavo con una motosierra con que tener a uno que tiene una gatling es incluso peor vale ya tengo este ahí ¡oh! espera que tienen ballestas joder si tienen más equipamiento aquí que ¿para qué yo? ¿seguro? ¿tú y cuantos más? está bien tú ¿qué? ¡corre! ¡corre! ¡que me da! bien se me han acabado las balas de escopeta pero aún no pasa nada todavía tengo bastantes balas de TMP porque no me siento cómodo explorando y eso haciendo el puzzle si hay un chalao con boina disparándome ya está bien ¿no? te ha costado hola 15.000 pelas munición de pistola bien voy a pasarme a la pistola porque para los infectados normales no hace falta malgastar munición tan buena como la de TMP bien vamos para arriba al siguiente reflector que debe estar por aquí perfecto y vamos a accionarlo y vamos a apuntarlo hacia el siguiente espejo ah no ya no hay más espejo vale directamente aquí vale perfecto y con esto tengo la puerta abierta me imagino que podría haberme lo pasado sin matar al al calvo de la de la metralleta pero así me has divertido ni si te ocurra disparar me tienes hartito vale cogemos munición de escopeta y que más hay aquí munición pistola vale y para adelante esquiva bien ya este juego me está desarrollando unos reflejos brutales la verdad con tanto esquivar y tanto correr venga hierba verde y balas para el rifle el rifle me lo voy reservando por lo que pueda pasar eh eh no dispares ah espera que hay otro venga la cabeza patada bien recarga al león recarga oh no vale te estaba dando vale 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 estos tienen más vida vale eh joder necesito curación que sigue vivo hoy va pues por poco me peina por poco me afaita aquí el amigo ostras cuanta vida tío venga a ver por donde es recto hay que subir escaleras vale hay que subir escaleras pero seguramente aquí haya algo que pueda coger pues nada subamos las escaleras uy uy hola le doy de lleno que bueno joder se nota que que he trucado bastante la pistola esta tiene bastante potencia para para ser una pistola salta aquí tendría algo tengo rifle joder los pavos de de la porra eléctrica por dios recarga venga uno menos hay un truco que no he ido gastando y es que cuando le salen los pavos estos de la cabeza si lanzas una cegadora te los cargas al instante es bastante útil para cuando hay muchos rodeándote pero bueno dado la situación que estoy ahora me ha parecido lo mejor usarla bien balas de pistola balas de escopeta aquí tengo algo que va a hacer boom joder que petao y seguimos por aquí porque tengo ni más ni menos que un cofre un gato un linceo es un linceo un linceo de grado bien se lo venderemos al buenero que le gusta coleccionar estas mierdas voy a recargarme la vida con la única hierba que me queda y voy a ir con especial cuidado porque como me maten no me queda mucha más vida vale tengo hierba roja que podría haber mezclado con la hierba verde que acabo de gastar pero bueno yo soy así bien pues sigamos que me engancha el foco vale por aquí jefe oh donde vas vale mira vamos a hacer una cosa vais a reventar vais a reventar todos vale estoy intentando darle al barril pero no llego con la pistola supongo que no me llega al alcance me va a dar me va a dar me va a dar medio se acabo voy a usar el rifle ya me tienen harto ah ya está bien ah que tengo todo ahí te digo yo vale ya puedo volver a cambiar la pistola lo malo de este es que no tiene no tiene mucho alcance pero no uff si me da dinamita esa estaría bastante jodido la verdad vale vamos por aquí uy estoy escuchando una porra jejeje hola lo tengo detrás ¿verdad? no no lo tengo detrás si lo tengo detrás vale no pasa nada TMP 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 cegadora 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 joderla que se está liando aquí en la isla y acabo de llegar colega bien TMP TMP para mi sigue para arriba sigue para arriba sigue para arriba vale recarga ahí veo hierba veo una hierba verde que bonita es vale voy a mezclarla ya mismo con la hierba roja pero voy a esperar un poco más a gastarla a que la situación se ponga más fea todavía venga hasta luego eh león deprisa joder uy de que poco me ha ido de que poco me ha ido con el hacha esa y hasta aquí mis balas de TMP voy a usar la última granada cegadora que me queda y me pasa la pistola ya no no tengo muchas más balas pesetas rifle voy a usar esta hierba verde para ir más relajado y por si acaso pues tengo ahí ay no me quedan más balas de pistola dale esa es me parece que es la primera vez en el juego que me he quedado sin balas de pistola pero así ha sido ahora mismo solo me quedan de escopeta estoy un poco en la mierda en cuanto a suministros vamos me da me da uff uff de que poco me ha ido pulsa el interruptor hombre pulsa lo ahora para adentro uff menos mal que está aquí el buonero si welcome welcome venga te voy a vender cositas pues mira te vendo esto y esto ay que me ofreces mapa del tesoro no gracias estoy bien y killax 7 magnum 45 25 de potencia eso es potencia porque la butterfly tiene 15 y este 25 tengo ahora mismo 50.000 si le vendo esta va venga va y me compro la killax 7 a tope 25 de potencia es mucha potencia me vendrá bien para futuros acontecimientos pues mira voy a trucar la capacidad de la pistola si me dan balas y ya lo llevo bien y a ver si con un poco de suerte más adelante me encuentro con suministros bueno voy a guardar partida antes que nada bien pues seguimos hoy va seguimos rodeados de hecho no tengo granadas ni nada así que voy a usar el rifle para contener el avance de esta gente vale bien el rifle es súper cómodo para estas cosas lo que pasa que no tengo demasiadas balas bien me está dando un montón de escopetas eso está bien y por fin entro al complejo de la isla a ver vale tengo aquí 2000 pesetas perfecto no sé si tengo que ir por aquí ok ahora mismo sí pero está cerrado esto se supone no se mueve está cerrada con llave por el otro lado vale pues no puedo pasar a ver que avanzar por aquí uy la musiquita marca ruina uy joder esos sustos no está bien no te levantes muy bien hierba verde tarros tarros de conservas tarros de conservas uy aquí hay algo ah que bien cartucho de escopeta con maletín y todo que más tengo por aquí como carne podrida pues tiene que tiene que oler bien ahí ahora mismo ¡ah! ¡ah! eso no vale qué susto joder nada me ha dejado un poco tiritando de vida para eso era la hierba verde que me acaban de dar joder me parece que el juego se está volviendo ahora un poco más de terror porque me están dando unos sustos guapos ¿eh? y da mucho mal rollo este sitio vale estoy escuchando a Ashley otra vez ¿qué? ese tío lleva un mazo joder cada vez hay tíos más raros a ver tío no te acerques ¿eh? te lo dije te dije que no te acercaras ¿tú no me has hecho caso? pues ¡ah! si Ashley te oigo te oigo voy a por ti ¡uy! otro maletín piedra roja de la fe bien perfecto ¡uy va! cuidado que grande John ¡ay va! que me ha dado el del hacha espérate otra vez ¡hala! se me ha cargado bueno pues nada vamos a continuar bien estamos bueno estamos justo donde me han matado de hecho vamos a volarle la cabeza al pago del hacha ¿qué? vale este le hará falta un par de tiros pero antes antes que uno me lo he cargado no sé porque ahora he tardado más vale ahora cuidado porque aquí hay otro así que antes que coger maltines ni nada le vuelo la cabeza cáete cáete cuidado que me da vale para este no voy a malgastar balas de escopeta joder encerrar con escudos las cosas se están poniendo bastante difíciles aquí en la isla la verdad para el tío del escudo sí que voy a necesitar la escopeta porque las balas de pistola no 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 atraviesan el escudo venga ya está bien venid los dos un poco venid los dos venid 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 ahí os quedáis esos bichos además salen de la cabeza y te persiguen justo cuando iba a saltar vale 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 antes de que se levante tendría que dar no me puedo acercar demasiado porque desde el suelo me puede dar incluso espero que me den balas balas de pistola perfecto bien vamos con la pistola una vez más sigo escuchando los gritos de Ashley es buena señal está viva y relativamente cerca hierba amarilla joder sí que bien me viene recordemos que la mezcla de hierba amarilla verde y roja me llenan la barra de día tope y me la hacen un poco más grande de la vida me la amplían un poquito así que cuando necesite curarme usaré eso no quiero saber que demonios es eso voy a coger el tesoro del maletín piedra roja de la fe perfecto se lo vendremos al buenero sí 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 estoy aquí estoy aquí munición de pistola Leon agarra unos monitores que cabrones que te cito yo se engancharé ya que vas a hacer eso es de rata ya te digo bien pues sabiendo donde está encerrada Ashley vamos a dejar este lunes de terror aquí en el siguiente ya intentaremos rescatarla una vez más del complejo este tan chungo de la isla así que amigos si os ha gustado el vídeo pues nos podéis dejar un like y os podéis suscribir al canal para mucho más también recordad que tenemos perfil en twitter arroba retro streamers y perfil en facebook retro streamers a secas de modo que hasta la semana que viene amigos chau 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 chau